Licenciado en Historia, nuestro historiador Armando López. ¿Cómo andas amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás Roberto? Tanto tiempo. Tanto tiempo. De vuelta acá en la casa te veo. Muchas gracias. Agradecido. Para charlar a lo largo de los días que nos vas a visitar de todo, política internacional, nacional, lo que viene, lo que pasa y bueno, vamos a charlar de eso, ¿no? Sí, está todo muy convulsionado, viste, en el aspecto nacional e internacional también. Internacional. Bueno, nosotros estamos pasando una linda convulsión con lo que está pasando con los candidatos presidenciales que tenemos, ¿no? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? Pero, ¿te parece que esta es una elección en relación a los candidatos más complicada todavía? Apareció Milley, que nadie lo tenía en cuenta, no sé si raramente o por el cansancio de la gente, lidera. Además, está Massa, que ya es un viejo conocido. Patricia Bullrich, que es la vieja conocida. Y bueno, se suma bien a Bregman, que es una de las canas que se van repitiendo de la izquierda. Y es Chiaretti, que bueno, quiere llevar a Córdoba todo lo que ha hecho de Córdoba a la Argentina. Sí, en realidad me parecen muy sanos los debates presidenciales porque la gente tiene que conocer perfectamente a quién va a conducir los destinos del país. Por supuesto que Milley, que es un fenómeno no solo de la Argentina, es lo mismo que pasó con Bolsonaro en Brasil, con Trump. ¿Es un Bolsonaro en...? Sí, él tiene muchas coincidencias. En realidad, Milley, que lidera las encuestas, va seguro, va a ir a Balotage, ideológicamente es liberal en el aspecto económico, ¿no es cierto? Y en el aspecto político, te diría que es conservador, cuando no... un poquito reaccionario, y también con algunas características fascistoides. Y en eso coincide mucho con Bolsonaro y él ha dicho públicamente que se identifica con Bolsonaro, con Trump, y con Meloni, que es la presidenta de Italia. Bien. Te quería preguntar, recién veíamos... Quiero preguntar varias cosas interesantes que por ahí nadie pregunta. Recién veíamos a Patricia Bullrich en imagen, Milley la acusa de montonera, tirabomba. Sí. No sé si es tan explícito así como es, o qué ha hecho, o qué ha sido Patricia Bullrich. ¿Ha sido montonera Patricia Bullrich? Totalmente. Patricia Bullrich lo niega, pero la organización montonera como organización guerrillera empezó en 1970 hasta el 73, tomó las armas, había una dictadura en ese momento, Lanuce, Honganía Lanuce. Después del 73, cuando vuelve Perón, vuelve la democracia, ellos dejan las armas, pero después la vuelven a retomar cuando se pelean con Perón, ¿no es cierto? En el 74. Patricia Bullrich era la cuñada de Rodolfo Galimberti, jefe montonero militar. Ah, mirá. Sí, casado con Julieta Bullrich, que era su hermana. Patricia Bullrich está documentado, participó de manera secundaria, pero participó en algunos atentados montoneros, pero es mentira, lo dejarían de infantes. Claro, ahí te quería llegar, hay acusaciones muy fuertes. No, eso es mentira. Que me parece que también es un poco sucio jugar con eso, habiendo niños en el medio y demás. Por supuesto. Pero sí participó del movimiento montonero. Sí, era la JP montonero. Está el libro de Larraqui, que se llama La Piba, está totalmente comprobado. Ella dice que era la JP, Juventud Peronista. Esa era la parte de superficie. La parte, digamos, de tomar las armas era JP montoneros. Y ella era montonera. Lo que pasa es que Milley hace lo que decía Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, ¿no es cierto? De una pequeña verdad se puede decir una gran mentira. Bullrich era montonera, pero nunca puso una bomba en un jardín de infantes. Y fíjate que, de hecho, se tuvo que ir exiliada después del 76 en Francia y en México, porque la iban a liquidar. Fíjate que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner dijeron toda la vida que eran montoneros y no lo fueron. Nunca estuvieron en una organización guerrillera. De hecho, vivieron tranquilamente en Santa Cruz a la luz del día y a la vista de todos durante la época de la dictadura. Por eso es importante saber quiénes son los candidatos. ¿Qué es ser libertario? ¿Nunca hemos tenido un presidente libertario? ¿Hay presidentes con rasgos libertarios y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué es ser libertario? ¿Qué es lo que pregona mi ley? Es una palabra. Es una palabra bien pensada. Lo que él propone, él dice, el modelo de presidente para mí fue Menem, el mejor ministro de Economía fue Cavallo. Va a ser lo mismo. Es libertario en lo económico. Si mi ley es presidente, ¿a dónde está la Cámara? Acá, esa es tuya. Si me ley es presidente, va a vender lo que queda de Estado en la Argentina, ¿Va a decir que va a ser lo mismo que hizo como Menem? Claro, YPF, su ponte, y con eso va a pedir deuda. No creo que llegue a dolarizar porque no le da el sustrato de la base de dólares que debería tener, pero sí, una paridad, uno por uno. ¿Y eso es cómo es el plan económico? Porque viste que chamulla mucho, y la gente a veces no entiende. Y bueno, vos pedís crédito y la vas manteniendo. Después tiene que pagar el crédito y después se lo paga el pueblo argentino. Pero bueno, yo creo que el pueblo es soberano. Perdón, ¿con otras palabras no es lo mismo que hacemos ahora? Que más se renueva los contratos con el FMI. Sí, por eso. Y el pueblo argentino va pagando, ponele la deuda de Macri, ahora la deuda de Alberto, y así. ¿No es más o menos lo mismo en otras palabras? Es lo mismo porque Riodavia pidió deuda en 1820 y la terminó pagando el pueblo argentino en 1904. Ahora, el que pide deuda es el Estado. El que te presta plata no le interesa si es Macri o Pepe Honguito, y vos tenés que responder a esa deuda. La deuda externa acá la pidieron los militares, básicamente. Después Alfonsín no la pudo pagar y pidió crédito para seguir pagando la deuda. Menem hizo lo mismo. Kirchner sacó el FMI, pero seguía otra deuda externa. Y Macri volvió con el préstamo desde el periodo pasado. Y hay que pagarlo, Roberto. Si no, es como dice Miriam Bregman, no hay que pagarlo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es insustentable. Eso es todo... Buenas intenciones, como la izquierda, buenas intenciones, pero son utópicas. Bien. ¿La gente se hartó? Se hartó. Ahí está el voto de mi ley. Sobre todo los más jóvenes. Se hartó. Es un voto bronca. Porque siempre han estado los mismos y todos a veces se cuestionan y por qué ahora vas a hacer lo que no hiciste en otra época. Totalmente. La gente tranquilamente le puede decir a Massa si vos lo que estás diciendo que vas a hacer porque no lo haces ahora. Obviamente. Pero, no sé si vos coincidís, Roberto, yo creo que se puede estar peor. Ojo. Porque nosotros tenemos problemas de inflación y de inseguridad, básicamente. Pero no estamos en guerra civil. Ni tenemos una guerra con otro Estado. Si no, preguntar a los argentinos que están en Israel pidiendo volver. Claro. Que se fueron insultando al país y ahora están pidiendo volver. Muchos. Otros se fueron de luna de miel, de vacaciones. Pero ahora están pidiendo volver porque una guerra es peor. Entonces, bueno, el pueblo argentino sabrá lo que hace. Yo lo que le diría a los más jóvenes que es el voto de mi ley que lean un poco, que vayan a la fuente. Que analicen todo. Claro. No, el TikTok, Facebook, Twitter, está bien, un poquito. Pero hay que analizar todo. Los cinco candidatos. Y hay que elegir, lamentablemente, desde mi punto de vista, al menos peor. Hablando del menos peor, a veces, ya sé que me vas a responder, pero ¿por qué nunca llega una fuerza de un menos peor que tiene buenas intenciones? ¿El menos peor puede ser Schiaretti? Bueno, Schiaretti ha estado en política también. Fue funcionario de Menem. Patricia Burry fue funcionaria de Menem. Massa estuvo en casi todos los partidos. O sea, se los dijo a esta chica, a Bregman, se los dijo en la cara el otro día. El sistema democrático es así y te permite ir renovando. La otra alternativa es una monarquía y eso está superado. O una dictadura que ese es el límite. No. Y bueno, se tendrá que ir renovando las generaciones. Ahora ha venido este muchacho Milley, que para mí no es muy confiable y lo que propone no es nuevo, es lo mismo. Lo que pasa es que él tiene una estética nueva. Es disruptivo, el pelo, le gusta el rock and roll, insulta a la casta y mucha gente lo toma eso. Pero bueno, insulta a la casta y como le dijo Patricia Bullrich, te alias con Barrio Nuevo, que es el ícono del sindicalista corrupto. ¿No es cierto? Insulta a la casta y fue asesor de Bussi. ¿De dónde viene él? Bueno, de todas maneras el pueblo es soberano y en todo caso veremos lo que pasa, se renovará a los dos años y en los cuatro años tendremos elecciones de nuevo. ¿Qué te parece a ver Balotash? Seguro. Algunos al Cuesta dicen que por ahí llega con los cuatro o cinco puntos que le faltan. Lo que pasa es que, bueno, depende de los encuestadores, pero según algunas versiones en los dos debates de mi ley bajó un poquito porque esto de decirle asesina, tirabomba, no es la forma, ¿me entendés? O descalificar de forma soez a alguien que no piensa como vos no es la forma y creo, no sé... ¿Es también lo que estamos cansados los argentinos? Estamos cansados de eso, pero vos tenés que conducir un país. ¿Vos lo ves psicológicamente apto? A veces con lo que demuestra no y todos están apostando al cansancio que pasa con los demás. A ver, vos decís, bueno, a Massa lo ves psicológicamente apto. Sí, está con mesura. Tenemos un dólar a mil, tenemos Patricia Urrich, fue parte también de Macri y los demás partidos que puede llegar a cambiar y bueno, y tenés la izquierda y tenés a Izquierda, o sea, no hay una fuerza nueva que se le vea centrada, estable, que pueda marcar conducción, que es lo que necesita hoy el país. Por eso. Y determinación en los problemas que tenemos, pobreza, inseguridad, inflación. Que es lo que le interesa a la gente. Que desde que vos y yo tenemos más o menos la misma edad, tenemos uso de razón, venimos escuchando de pobreza, inseguridad, inflación y todo lo mismo. Cada vez peor. Y cuántos dijeron pobreza cero y cuántos dijeron vamos a bajar la inflación y cuánto y cuánto y cuánto y nunca lo hemos logrado. Por eso, ahí está el voto de mi ley. Ese es el voto que recauda mi ley porque aparece como algo nuevo. Ahora, yo puedo coincidir con él o no ideológicamente en sus posiciones o propuestas económicas, no coincido casi en el 90 y tanto por ciento, pero no lo veo equilibrado. No soy psicólogo, pero no lo veo equilibrado. Y además dice incoherencia. Mi ley dice que no va a comerciar con China porque es comunista. Primero, China no es comunista. Hay capitalismo en China. Eso es básico, de manual. Y segundo, si no comercias con China, Argentina deja de recibir todo el dinero de la soja. Anoche le dijo a Chiche Gelbun que no iba a comerciar con Brasil. Es el socio comercial número uno de la Argentina y dice que es porque Lula es comunista. Yo no sabía que en Brasil había comunismo. Por favor, me parece que tiene una cuestión de desmesura. Y vos cuando estás dirigiendo o manejando un Estado tenés que ser mesurado y tenés que negociar con todo el mundo. Estamos en una época donde está implosionando el mundo unipolar, donde está el BRICS, Rusia, la India, China, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos. Tenés que negociar con todo el mundo y no pelearte con todos y solamente quedarte con uno. Y tener parte un poco en todo, ¿no? Tenés que hacer negocio con todos. Con todos. Y más vale. Argentina no va a salir así. Bueno, yo veo que él dice que no. Él está alineado directamente con Estados Unidos e Israel y a mí me parece que hay que comerciar con Estados Unidos y con Israel pero también con China, con Rusia y con Tanganyika también. Porque esto es lo que se llama Real Politik. Vos tenés que comportarte como un jefe de Estado, no como un chico caprichoso o un tipo que tiene más de 50 años. Bien. Bueno, ¿cómo ves el panorama? Después vamos a estar charlando en las siguientes ediciones. ¿Cómo ves el panorama de lo que viene para Argentina? Todo es sano cuando es democrático. Todo es sano cuando es democrático. Gane quien gane. Y eso es lo más sano que hay. Y los debates tendrían que ser obligatorios. Son, ¿viste? De dos y tres más para que la gente se empape más. Sobre todo los jóvenes. Me gustaría que hubieran más propuestas definidas. Y propuestas definidas y no tantas chicanas. Claro. Y pelea. Bueno, ¿te veo la semana que viene?